Música Integro el núcleo interdisciplinario de estudio de la pesca en el Uruguay es un núcleo que ya viene funcionando en el 2011 y esta es la segunda edición financiada por el espacio interdisciplinario en la cual, a partir de un diagnóstico que realizamos en el núcleo anterior evidenciamos un conjunto de problemas sobre el desarrollo de la actividad pesquera en nuestro país que tienen que ver con una caída en los volúmenes de captura, en la capacidad de agregar valor de la industria y de generar un producto accesible a la población uruguaya y, bueno, en función de eso es que nos estamos proponiendo como núcleo avanzar sobre la resolución o el abordaje de algunos problemas concretos que hacen a la problemática general del complejo pesquero uruguayo Bien, y en aras de pensar un poco el abordaje de los problemas más concretos que hacen al sector es que nos proponemos trabajar sobre el abordaje de cadenas productivas, de cadenas de valor dentro del propio sector pesquero para ello nos proponemos un abordaje que integra el trabajo con algunos actores de la cadena y la generación de conocimiento científico en aras de visualizar o identificar sobre algunos problemas una serie de dispositivos que permitan de alguna manera abordarlo que puedan funcionar como pilotos para alternativas posibles a la resolución de algunos de estos problemas del sector Y no solamente hablamos de diferentes disciplinas en este núcleo interdisciplinario sino que también hablamos de involucrar al actor y a los actores de esa actividad o sea, al pescador y a los que están también dentro de ese conocimiento no científico, digamos pero que sí han desarrollado el oficio y diferentes tareas como para el sustento de esta actividad y para lo que es el desarrollo de la misma una de las actividades que nos propusimos incluso en este 2017 fue la jornada de pesca en debate primera vez que en territorio la hicimos en el territorio del río Uruguay y en el cual intentamos la interacción entre, o sea, las investigaciones que se venían realizando en territorio los actores de territorio fueron más de 40 pescadores artesanales los que pudieron estar allí en esa actividad la institución, la UDELAR, también el núcleo interdisciplinario otras instituciones que están trabajando en la pesca en territorio y allí un poco es donde confluyen y también lo que se intenta lograr articular para no saturar ese campo desde diferentes miradas sino empezar a tener una mirada integradora y a poder tener de repente resultados o nuevas soluciones nuevas respuestas, digamos, que es lo que busca el MIEPU de repente respuestas que sean innovadoras y que no solamente queden en, de repente, informes que quedan dentro de la UDELAR sino que también lo que buscamos es que al integrar esos actores ese conocimiento, acción, que no es científico pero que sí tiene que dialogar con el conocimiento académico pueda llegar a ser puesto en marcha en esas actividades La investigación y el abordaje de lo que hace la actividad pesquera es fundamentalmente, tiene un sesgo bastante importante hacia lo que son las disciplinas de las ciencias biológicas En ese sentido nosotros entendíamos que había una carencia del abordaje o la integración de otras disciplinas para comprender de forma cabal algunos de los problemas que hacen al sector pesquero nacional Y en ese sentido el núcleo se propone integrar o integra dentro del equipo distintas disciplinas como disciplinas del área social como la sociología, la ciencia de la comunicación, la ciencia política, la historia económica y disciplinas de las ciencias biológicas como la biología pesquera del área salud como la nutrición y también del área tecnológica como lo que es la gestión ambiental El equipo básicamente se conforma por integrantes que están vinculados a ese conjunto de disciplinas Por todo esto es que creemos que el abordaje multidisciplinario o sea, el tener múltiples disciplinas dialogando y abordar de una manera interdisciplinaria los que son este tipo de problemas que los tomamos como problemas complejos es quizás lo que nos pueda dar una solución una nueva problemática, un nuevo estudio o una nueva forma de poder dar alguna respuesta innovadora y sustentable en lo que es el tema de pesca en Uruguay el tema de pesca isla hablamos de pesca en Uruguay es in és24